¿Por qué vamos a ver los números romanos? Y poder leer bien y poder escribir bien los números romanos. Siempre hay que buscar una utilidad para todo. Bueno, realmente solamente hay que saber tres cositas básicas, solo tres. Y es que siempre escribiremos los números romanos por orden de unidad. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, si nosotros queremos escribir el 999, ¿qué haremos? El 900, el 90 y el 9. ¿Vale? Para poder escribir estos números, primero, saber los símbolos. Supongo que ya todos los conocéis, pero los vamos a repasar. El 1, el 5, el 10, 50, 100, 500 y 1000. Normalmente, ¿dónde soléis dudar? En el 50 y en el 500. ¿Cómo nos podemos acordar de cuál es el 50 y cuál es el 500? Bueno, pues podríamos pensar, ¿cuál es un número más grande, más consistente, el 500, más gordote? Pues la D mayúscula será el 500. La L, que es más delgaducha, será el 50. Bueno, pues lo dicho. Hemos pensado que la primera norma sería escribir por orden de unidad. Vale. Por ejemplo, hemos dicho el 999, que sería 900 más 90 más 9. Eso sería la norma más importante. Luego, siempre tenemos que hacer los números, o tenemos que obtener los números sumando. Pero, hay un pequeño problema. Y es que no podemos escribir más de tres veces seguidos el mismo símbolo. Entonces, claro, si nos encontramos con un 4, ya no podremos hacer un, dos, tres, cuatro. Tendremos que buscar otra manera, que es restando. Así que, lo dicho. La segunda norma o pauta será que, siempre que se pueda... Perdón, que se pueda sumando. Lo dicho. Siempre que se pueda, lo haremos sumando. Y si no, restando. Vale. Y ahora, restando, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo haremos? Recordar, como hemos visto en clase, el símbolo de menor valor delante del de mayor valor. El menor delante del mayor. Y con esto, ya casi, casi, más que nada, recordar la tercera, que no podemos escribir más de tres veces seguidas el mismo símbolo. Y ya está. Bueno, pues con estas tres pautas o normas ya podemos escribir todos los números romanos. Si queréis, ponemos unos ejemplos. Pues nada, vamos con los ejemplos y así podremos aplicar lo que hemos visto. Empezamos con el 999. Hemos dicho que lo primero de todo es escribir el 900. Pues nos vamos aquí y pensamos, ¿cuál es el número que se acerca más? Pensad que estos son unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Entonces, ¿cuál es el que más se acerca? El que más se acerca es el 1000. Podríamos pensar en el 500, pero 500 más 100, 100, 100, 100, para obtener el 900 nos pasaríamos. Así que, en el 1000. Pero claro, yo no quiero el 1000, yo quiero el 900. ¿Cómo lo podemos conseguir? En este caso, restando. Le ponemos la cifra de menor valor delante. 900. Ya tenemos la primera, el 900. Nos vamos con el 90. Nos pasa exactamente lo mismo. No podemos obtener el 90 sumando. ¿Por qué? Porque 50 más 10, 20, 30, 40 nos pasaríamos. Así que, lo hacemos otra vez restando. Al 100, que es el que más se acerca, le restamos 10, que está aquí. Y, por último, el 9. El 9 nos vuelve a pasar lo mismo, que por eso he puesto este ejemplo. Y es que el 9 no lo podemos obtener sumando 5 más 4, porque no podemos poner más de 3 veces el mismo. Así que sería el 10 menos un 1. Aquí tenéis un ejemplo bastante típico. Por ejemplo, uno interesante sería, que mucha gente se equivoca y así no nos equivocaremos, es el 48. El 48, mucha gente piensa en 50 menos 2, pero no, porque tenemos que seguir la norma más importante, que es por orden de unidad. Primero el 40, luego el 8. Vamos con el 40. El 40, el número que más se acerca, es el 50, porque no puedo obtener el 40 como 10, 20, 30, 40, porque incumple la norma. Así que, pondríamos el 50, que sería el que más se acerca, y le restaríamos 10. Ya tenemos el 40. Vamos con el 8. El 8, podemos hacerlo sumando, que en teoría lo tenemos que hacer sumando. Si a 5 le sumo 3, me daría 8. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque 3 lo puedo escribir. El problema es que no puedo poner más de 3. Así que 8. Y ya tenemos el 48. ¿Algún ejemplo más? Pues podríamos poner el año en el que estamos. Vamos, 2014. El 2014, hemos dicho que a por orden de unidad, 2.000. El 2.000, ¿cómo sería? Pues sumamos, 1.000 y 1.000. 2.000. El 14 sería 10 y 4. 10 y 4. El 4, ¿lo podemos obtener con 4 palitos? No, porque incumplimos la norma. Así que, restando. Y ya tenemos el 2014. En clase muchas veces me preguntáis el por qué no buscamos el 5.000, el 6.000. Pensad que todas las utilidades, ¿para qué nos servirían? Para siglos, para nombre de reyes, para nombrarlo a los papas, para las horas, para poner en un monumento, que esto lo hemos hecho en el año 2014, al 5.000 no llegaremos. Así que, realmente, vamos a lo útil y lo útil es conocer estos números. Espero que os haya servido. Hasta la próxima.